El Tren Maya es un proyecto de infraestructura ferroviaria que busca conectar los principales destinos turísticos del sureste de México, como Cancún, Tulum, Palenque, entre otros. Si bien, es un proyecto de gran envergadura y es el más grande del mundo en términos de proyectos de infraestructura ferroviaria, conectando a cinco estados de la República Mexicana. El Tren Maya es un proyecto importante para el desarrollo económico y turístico de la región del sureste de México, por lo que es comprensible que la población esté emocionada por su llegada. La directora de la empresa Alston México, encargada de construir los vagones del Tren Maya, mencionó que en el mes de julio llegará el primer tren al sureste para iniciar con las pruebas en sitio. Este es un proyecto importante para el gobierno de México y ha enfrentado algunos desafíos en su implementación. Sin embargo, el gobierno está trabajando arduamente para superar los obstáculos y avanzar con el proyecto. Es importante destacar que cualquier proyecto de esta magnitud siempre enfrentará desafíos y es responsabilidad del gobierno trabajar en soluciones para superarlos. El éxito del Tren Maya dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para abordar estos obstáculos y avanzar con el proyecto. Hoy, en la conferencia de prensa del presidente, mostraron el avance integral de los tramos 5, 6 y 7 del proyecto, donde los militares juegan un papel muy importante para la culminación del proyecto. Los tramos 5, 6 y 7 suman una longitud de 621 kilómetros que van de Cancún a Tulum, de Tulum a Chetumal y de Chetumal a Escárcega. Estación Puerto Morelos Estación Playa del Carmen Estación Playa del Carmen Viaducto Elevado Nuevo Aeropuerto Tulum Estación Tulum Aeropuerto Estación Tulum Aeropuerto Estación Felipe Carrillo Puerto Paradero Limones Paradero Limones Estación Bacalar Estación Chetumal Aeropuerto Estación Chetumal Aeropuerto Paradero Nicolás Bravo Paradero Calakmul Faltan 185 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre del 2023 Vamos a reportar hoy los avances del tramo 5, como ustedes saben, se divide en tres tramos. Nosotros tenemos la responsabilidad de ejecutar el tramo de 27 kilómetros de longitud y para eso tenemos un pequeño video donde vamos a hacer ese mismo reporte. Es una obra donde el compromiso de la gente sigue bastante concentrado en los trabajos. Aquí verificamos los trabajos que se ejecutan 24 por 7 en todo el tramo 5. Los trabajos nocturnos, la calidad de la seguridad de estas obras, donde no están ocurriendo ningún accidente para nosotros es una fuente de orgullo muy importante para garantizar que la obra se ejecuta 24 por 7 de manera absolutamente irreprehensible en el sentido de su seguridad de sus trabajadores. El segundo piso que tenemos aquí, lo vamos a ver en la próxima lámina, que es un poco el resumen de ejecución de esta grande obra de ingeniería. El segundo piso es compuesto por, en nuestro caso, de más de 3.858 pilas, tenemos más de 1.286 cabezales, tenemos más de 7.716 traves, 51.440 prelosas, ven como 1.286 diafragmas. El segundo piso del tren Maya garantiza que la permeabilidad, que es de la fauna, que es la permeabilidad ambiental, se garantiza en todo el trajeto del tramo 5. Este segundo piso, si sumamos todos los tramos, va a tener una longitud más de 80 kilómetros. Es una obra, por su dimensión, por su longitud, por su complejidad, que nos va a quedar seguramente en la memoria de todos los trabajadores, de todos los colaboradores del proyecto del Tremaya. La empresa que está encargada del tramo 5, que va de Puerto Aventuras a Cumales, Grupo Indy, es una longitud total de 20.7 kilómetros. Incluye un puente atirantado de más de 300 metros de longitud. Actualmente, como lo explicaba mi colega Joao, estamos trabajando 24.7 sin parar y sin descanso, es una obra de gran magnitud. Actualmente, la maquinaria que se encuentra en sitio en este tramo son 14 perforadoras, 22 tractores, 32 excavadoras, 17 motoscovadoras, 12 vibrocompactadores. Se tienen trabajando 5 plantas de concreto 24.7 con 36 ollas de concreto, 4 bombas de concreto. Hay 52 ingenieros específicamente en este tramo y actualmente se tienen 2.111 trabajadores de la construcción. La siguiente, por favor. En el viaducto elevado, segundo piso, actualmente ya se tienen coladas 710 pilas, ya se tienen colocadas 423 columnas, 77 cabezales y hay 225 traves ya montadas en este tramo. En la cuestión del terraplén, se está construyendo un terraplén sobre una losa para precisamente proteger toda la superficie y todas las cavernas que se puedan encontrar. Y no haya ningún daño ambiental. Actualmente ya se tienen los 8 kilómetros completos de la conformación del terreno natural, ya se tienen 4 kilómetros de losa de concreto. El terraplén sobre losa ya van en 3.5 kilómetros. Al igual que todos los pasos de fauna, ya están completamente terminados. En la planta de prefabricados que está ubicada en Exfujá, ya se tienen fabricadas y almacenadas más de 14 mil piezas de durmiente, 1.650 piezas de traves prefabricadas, más de 4 mil tabletas prefabricadas, así como 50 cabezales precolados, que también se está siguiendo un procedimiento colado en sitio y prefabricación de cabezales para poder avanzar mucho más rápido. De igual manera, informar que el puente atirantado Garra de Jaguar ya lleva un 30% de avance, el cual se está fabricando en Guadalajara. Un reporte muy breve del tramo 5 Sur, subtramo 3. Este es el tramo que conecta Playa del Carmen con Puerto Aventuras. El tramo en general tiene un avance de 20.3%, está dividido en el 40%, son terraplenes que tienen un avance de 65%, la vialidad elevada es el 60%, tiene un avance de 13.4% y la estación de Playa del Carmen que tiene un avance de 36%. Lo siento, aquí les mostramos unas fotos del avance de algunos terraplenes y del viaducto. La siguiente, por favor. Esta es simplemente una imagen de cómo va a venir ese segundo piso y cómo está compuesto, como lo explicó mi colega Joao de Motenjil. La siguiente, por favor. Esta es nada más una visión de cómo va la estación de Playa del Carmen y un render de cómo va a quedar. Y la siguiente imagen es la misma visión, pero vista desde los andenes y cómo va a funcionar la estación de Playa del Carmen. La Secretaría de la Defensa Nacional participa en el esfuerzo de construcción del Tren Maya en los tramos 5 Norte, 6 y 7 y también en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo. La responsabilidad de construcción de la Secretaría de la Defensa Nacional está en una longitud de 553.6 kilómetros. En ellos se va a atender, se está atendiendo vía férrea por 870 kilómetros entre vía sencilla, vía doble electrificada y laderos. De estos, 43 kilómetros irán en viaducto elevado, como ya lo mencionaron mis colegas constructores, para salvar zonas cársticas, para hacer cruces de ríos, para cruzar inclusive zonas arqueológicas y también para salvar donde tenemos caídas de costas del terreno. Los trabajos iniciaron en el 2022 y terminarán en diciembre de 2023. Hemos generado 42 mil 158 empleos, de los cuales hoy se encuentran activos los 20 mil que refirió el director general May y también los 5 mil más que tenemos en el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, por un total de 25 mil empleos activos, con un total de 5 mil 700 unidades de maquinaria pesada y vehículos en todos nuestros tramos. Si pasamos al tramo 5 norte que va de Cancún a Playa del Carmen, aquí tenemos 43.3 kilómetros de vía doble electrificada que va tanto en viaducto como en terrapleno. Llevamos un avance real del 20%, estamos organizados en tres frentes de construcción. Tenemos una diversidad de trabajos que van desde estar perforando las pilas de cimentación, colando in situ con concreto estas pilas y columnas, con todas las técnicas de preservación ambiental que se nos han instruido, simultáneamente prefabricando y montando cabezales, vigas y tableros en estos viaductos que ya les mencionaron. También tenemos toda la cadena logística integral de suministros, desde la explotación con base a las normas ambientales de los bancos de préstamo que están en terrenos nacionales, su acarreo a la formación de terraplenes. Aquí tenemos la construcción de una estación, la estación Puerto Morelos, que tiene la peculiaridad de ser una estación elevada. También estamos construyendo simultáneamente por el tiempo que tenemos las estructuras metálicas para las catenarias que electrificarán la vía del tren y estamos construyendo también las estructuras de concreto para los pasos de fauna y las obras de drenaje transversal. Independientemente de ello, llevamos una cadena logística de suministros donde estamos acopiando desde el balasto, los durmientes, los rieles, los cables de catenaria y hasta los aparatos de vía. Tenemos una fuerza de trabajo tan solo en estos 43 kilómetros de casi mil vehículos y maquinaria pesada y cuatro mil trabajadores. Por lo que se refiere al tramo 6, aquí hablamos de 255.8 kilómetros de vía doble electrificada, tanto en terraplén y 8 kilómetros en viaducto, por las mismas circunstancias que les mencioné. Tenemos un avance cercano al 24%. Estamos organizados en ocho frentes de construcción que avanzan simultáneamente. Aquí se realizan trabajos que van desde la explotación de bancos de materiales, la conformación de terraplénes, la construcción de cinco estaciones y paraderos a lo largo de la ruta, construcción de puentes y viaductos elevados, igualmente fabricación de estructuras metálicas para catenarias y las instalaciones para las obras de energía transversal y sobre todo una gran cantidad de pasos de fauna. Igualmente se realiza el abastecimiento y acopio de los suministros estratégicos que van desde el balasto, nuevamente dormiente, riel, cables de catenaria, etc. Aquí tenemos más de 1.665 vehículos y maquinera pesada con más de 7.000 trabajadores activos. Y después pasamos al tramo 7. Este tramo 7 corre de Chetumal a Escárcega. Se trata de 254.5 kilómetros de vía sencilla. Va normalmente entre terraplénes y muchas zonas de corte en elevaciones. Lleva un avance físico del 25% y estamos organizados en siete frentes de construcción. Los trabajos de incurso es la explotación de los bancos de materiales. Estamos conformando altos volúmenes de terraplén y de corte de elevaciones. Aquí tenemos la construcción de tres estaciones y paraderos. Igualmente construimos estructuras para los pasos de fauna y los cruces de agua. Tenemos una fuerza de trabajo de 8.441 trabajadores. Y en este tramo, por la gran cantidad de movimiento de tierras, tenemos más de 2.236 unidades de maquinera pesada y vehículos. Por lo que se refiere al Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, estamos alcanzando ya próximamente un avance real del 50%. Aquí la Secretaría ha organizado 10 frentes de construcción activos que realizan trabajos principalmente de, en estos momentos, tendido de concreto de alta resistencia en todo lo que son pistas, plataformas, calles de rodaje y vialidades. Y también estamos nivelando el terreno en lo que es la zona del campo aéreo. Un respeto total a la vegetación, reduciendo el mínimo impacto a esta zona de selva. Estamos montando la estructura metálica del edificio terminal de pasajeros y ya llevamos un gran avance. Asimismo, estamos haciendo estructuras metálicas en hangares y en los tanques verticales de la terminal de combustibles. Estamos construyendo una estructura de 50 metros de altura que será el fuste de la Torre de Control de Tráfico Aéreo. Se realizan en todo el complejo trabajos de estructuras, albañerías e instalaciones. Y además tenemos un esfuerzo grande de alrededor de 50 kilómetros de líneas eléctricas en alta y media tensión para conectar este complejo aeroportuario con la red eléctrica nacional. Tenemos una fuerza laboral de 890 vehículos y maquinera pesada y más de 5 mil trabajadores directos. De esta manera, la Sedena mantiene su compromiso de concluir en tiempo y forma con los trabajos de construcción, realizar acciones concretas para cuidar el medio ambiente y preservar nuestra flora y fauna local y trabajar conjuntamente en salvaguardar el vasto patrimonio histórico y cultural durante los trabajos que estamos realizando. Es cuanto por nosotros. Gracias por ver el video.